Descontento en la Corte Suprema por trino de Petro tras reunión por la silla vacía. Tras la reunión del presidente Gustavo Petro con los magistrados Gerson Chavera y Octavio Tejero, presidente y vicepresidente de la Corte Suprema, respectivamente, al interior del acto tribunal, hay descontento por el posterior trino que hizo el primer mandatario sobre la reunión. Una fuente que conoce de primera mano a varios de los magistrados le contó a la silla que la sensación en el tribunal es que el trino fue todo lo contrario a lo acordado. Lo que pidió la Corte a Petro fue que dejara de convocar a marchas para que la sala plena pudiera transcurrir con normalidad. La elección de la nueva fiscal general, dijo la fuente. Ellos, los magistrados, salieron tranquilos con que Petro entendió su mensaje, pero cuando vieron el trino, donde incluso llamaba a organizarse regionalmente para las marchas, quedaron desconcertados. La Corte estaba tan segura de que el mensaje había quedado claro que trinó en su cuenta oficial el anuncio de la reunión. Presidentes de la República y de la Corte Suprema de Justicia, Petro Gustavo y Gerson Chavera, dialogaron sobre una urgencia de promover el respeto entre todas las instituciones y sectores del país, en el propósito de salvaguardar la solidez de la democracia colombiana. El trino de Petro fue claramente más largo. Por un lado, dijo que la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes. Pero, arregló un seguido, habló de coordinadoras de fuerzas populares para las movilizaciones de mañana. PECODE es el promotor de las manifestaciones del jueves. Y entidades estatales como RTBC y el SENA están dando permiso a sus funcionarios para participar. De hecho, en lo circular de esta última indica lugar exacto de concentración, la sede de la Corte Suprema.